En la delicia de Maite cocinamos pudin de donuts Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Lo primero que vamos a hacer es el caramelo Ponemos el azúcar en una sartén y dejamos que se funda Una vez que tengamos el azúcar fundido añadimos un par de cucharadas de agua caliente Mezclamos y ya tenemos nuestro caramelo Ponemos el caramelo en el fondo del molde que vayamos a utilizar Y dejamos que se enfríe En un bol ponemos los huevos con el azúcar y batimos Como ves no te va a hacer falta ni siquiera batidora Añadimos la leche y volvemos a batir Es un postre super fácil Los donuts los vamos a trocear Y los trozos no pueden ser ni muy grandes ni muy pequeños Añadimos los donuts a la mezcla anterior Y dejamos unos 5 minutos para que se empapen bien Cuando hayan pasado esos 5 minutos que veamos que los donuts están bien empapados Lo añadimos al molde donde hemos puesto el caramelo El molde lo ponemos al baño María Metemos en el horno a 180 grados precalentado durante 60 minutos aproximadamente Dejamos que se enfríe Desmoldamos Y como veis aquí tenéis un riquísimo pudding de donuts Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!